En el río de Janeiro, donde las seis escuelas de samba ya desfilaron por el zambódromo, cada escuadra salió a bailar a ritmo de la batucada y dio lo mejor de sí para impresionar al público. Algunas comparsas inspiradas en la naturaleza, otras les rindieron tributo a Pelé y al actual astro de la selección brasileña Neymar. Así que con esto me despido. Hasta mañana, a la hora de siempre. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.